Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y eso es muy poco Y eso es muy poco La vamos a bajar por esto Voy al presquisto Agarro fácil nuevo Agarro fácil Voy a este lado David, que oiga ¿Puedo venir esto? A 10 segundos ¿Aca amarre? Sí ¿Puedo venir? Bien, está Bien, está Ahí está, sí. Vamos a dejar el ruido. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decían que en las dos veinte no tenía ni una pérdida Lozoya y Chayo Lucero Ni por eso le temía El alacrán de Treviño vino con toda su gloria A correr contra el caballo de Don Ignacio Lozoya También de Chayo Lucero Dos amigos de Reynosa Al cubano de Lozoya Nadie apostaba dinero Al caballo el alacrán Le apostaban por Ligero De San Juan vino con fama Y se fue ahora les cuento En las dos veinte marcadas Se vinieron parejeando Pero al llegar a la raya Le sacó el pico el cubano Todos los apostadores Se quedaron espantados Al caballo favorito Vieron perder en la raya ¡Suscríbete al canal!